Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Católica Radio. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Hijo de Dios se hizo hombre. Y acampó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama Señor tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intercesión de la Santísima Virgen, a la gloria de la eterna resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así como María escuchó y actuó, escuchemos, reflexionemos y actuemos con la lectura y el mensaje de hoy. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y de Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fueran a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Palabra de Dios nos da vida y amor La Palabra de Dios nos alegra el corazón La Palabra de Dios nos da vida y amor La Palabra de Dios nos alegra el corazón No hay cosa que haga más daño que la envidia y hoy la primera lectura nos presenta un texto que es modélico para esta reflexión. El Rey Saúl ven David a un rival que puede arrebatarle el trono e intenta darle muerte. Le tiene envidia por las hazañas que el pueblo reconocía y ensalzaba en él. Jonatán, el hijo de Saúl, que había trabado una profunda amistad con David, trata de cambiar la actitud de su padre, recordándole las alegrías que David le había procurado al enfrentarse y vencer a sus enemigos. Aparentemente lo consigue, aunque por poco tiempo. La envidia, hermanos y hermanas, es mala consejera. Se desea tener lo que uno quería tener y no tiene, mientras que el otro lo posee. O bien, se desea que al otro le vaya peor de lo que le va, para prevalecer sobre él en alguna medida. Es un sentimiento que genera cierta tristeza en el envidioso, e incluso puede inducirle a despreciar o a odiar al envidiado. En la Biblia encontramos diversos ejemplos de esta actitud que podemos llamar mezquina. El catecismo, al hablar de los conocidos como pecados capitales, oponía a la envidia a la caridad. Es decir, lo que nos hace admirar y aplaudir en el otro su éxito o su bienestar es el amor, el aprecio sincero del progreso del otro y el deseo de que le siga yendo bien, puesto que eso es lo que le hace feliz y quien lo ama se congratula también con ello. Es un amor que desemboca en magnamenidad y en generosidad, en reconocimiento desinteresado de lo bueno que el otro tiene, o también en el deseo de que disfrute del bien que otro o yo mismo le podamos procurar. También la Sagrada Escritura nos ofrece ejemplos de esta actitud encomiable, que no es simplemente un rasgo temperamental, sino que en último término, siempre está inspirada por Dios. Hoy es un buen día para hacernos una pregunta que nos lleve también a reflexionar en este octavio de la unidad. Si somos envidiosos, destruimos, o si por lo contrario, somos caritativos, amorosos, y construimos esa unidad que tanto anhela en Jesús. ¿Te alegras? La gran pregunta hoy. ¿El bien de tu prójimo? ¿O te ves reacio a disfrutar con él? En el Evangelio, Evangelio de San Marco que estamos leyendo estos días, hay muchos momentos en los que Jesús prohíbe que los demonios expulsados lo dieran a conocer. Es que en Jesús hay que creer después de haber tenido un encuentro personal con él, y no simplemente por los milagros. Vivir según el Evangelio significa participar, y nos vamos acercando en estos días a un maratón, un maratón de San Juan, de San Blas, pues es vivir un maratón que dura toda la vida, y no solo correr 100 metros y luego parar. Hace falta un convencimiento profundo, y no solo un dejarnos, podríamos decir, atuntar para poder perseverar. Se trata de una cuestión de amor. El que ha visto a Cristo no puede quedarse indiferente. es una cuestión tan importante, es de vida o de muerte, y vida o muerte eterna. No puede basarse en una simple impresión. Está claro que los milagros ayudaron a algunas personas a creer en Jesús, pero eso no es lo más importante para nosotros. nosotros sabemos el milagro más grande lo hemos celebrado hace apenas un mes, la Navidad, el nacimiento de Jesús, el Hijo del Dios hecho hombre, que ha querido compartir nuestra existencia, nuestra vida, que ha querido hacerse uno de los nuestros. El Salmo de hoy nos invita a repetir en Dios confío y no temo. Le invito, queridos hermanos y hermanas, a lo largo del día de hoy a repetirlo muchas veces, conscientemente, sabiendo que el que dominó a los demonios entonces sigue a nuestro lado, llevándonos de la mano por el camino correcto. Como sucedió con David cuando Saúl, que debía de ser bipolar, buscaba acabar con él porque Saúl un día le aconsejaba y el otro día hacía lo contrario. Así pues, la envidia es muy mala. Ojalá podamos ver los éxitos y logros de los demás con alegría, alegrándonos con ellos cuando les vaya bien y ayudándoles sobre todo a que les vaya muy bien. Lo pedimos al Señor en este día en nuestras oraciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!